Estamos ubicados en Avellaneda, concretamente, y Martínez de Rosa. En este momento, asistiendo a una mujer, la ambulancia, el servicio coordinado de emergencia, a una mujer que cruzaba la calle y fue embestida por esta camioneta que observan en imágenes. Está fuera de peligro esta mujer, iba acompañada, caminando justamente por el lugar, y fue embestida por la camioneta. Ahí justamente se está retirando la ambulancia del lugar, por calle Avellaneda. Esto va a descomprimir mucho más el tránsito porque estaba cortada Avellaneda en su totalidad. Fíjate, está cortada todavía incluso, pero calculo que ya van a alargar el tránsito en minutos nada más. Se complica porque encima está lloviendo ahora, no es ya una leve llovizna, sino que ahora está lloviendo, Tano, aquí en Capital, para que lo tengan en cuenta los conductores, y si tienen que tomar otras vías alternativas, es lo recomendable a esta hora de la mañana. Está fuera de peligro entonces la chica que atropellaron en el lugar, eso es importante destacarlo, sí, afortunadamente, porque la camioneta es realmente grande. Fue embestida en el lugar, la asistió al servicio coordinado de emergencias, y ya nos confirmó de que se encuentra bien, para llevar tranquilidad a aquellas personas que puedan estar observando la situación justamente en Ola Mendoza. El tránsito aún cortado por calle Avellaneda hacia el este. Sí se puede transitar tranquilamente sobre Martínez de Rosa, pero a tener cuidado porque se colapsa el tránsito por aquellos que van bajando por Avellaneda hacia el este, Tano.